...conflicto y estamos en un lugar que ha sido realmente azotado por, no sé, estos cohetes de Monsen. Así es, nos vamos... La zona sur de la franja de Gaza. Que es Ashkelon, porque ahí está Rafa, ¿no? Rafa está en Ashkelon, pero esta mañana estábamos en vivo y está haciendo bombardear la zona sur de la franja de Gaza. A diferencia de días anteriores donde estaban bombardeando la parte norte, porque Israel le pedía a la gente que se vaya al sur. Y ahora están bombardeando el sur. ¿Y Ashkelon dónde queda entonces, Rafa? ¿Más en el sur? No, en el norte. No, eso está en Israel. Ashkelon está al sur. Al sur de Israel, pero al sur de la... ¿Me escuchas? En el límite con franja de Gaza. Te escuchamos perfecto, Rafa, cuéntanos. Ashkelon está... Ashkelon está al sur de Israel, esperemos que pase el camión. Al sur de Israel, a unos 10 kilómetros al norte de la franja de Gaza. ¿Me explico? La franja de Gaza es el límite sur de Israel con Egipto. Y 10 kilómetros al norte del límite de la franja de Gaza está Ashkelon. Ahora nos han obligado, nos han recomendado a nuestros encargados de seguridad que nos pongamos los chalecos. Aquí está lleno de prensa internacional. Como ustedes pueden verlo, están todos en la misma condición. Básicamente porque hace unos minutos hubo una nueva acción de, no sé si la cúpula de hierro o simple artillería entera. Supongo que es la cúpula, pero hubo detonaciones de cohetes en el aire aquí. Y este es un punto del cual no podemos pasar. Ven, ahí, ahí atrás, donde está la bandera israelí y el toldo azul y los dos baños químicos. Ahí hay una zona segura. Por eso es que hay prensa ubicada en ese lugar, porque hay una zona segura ante la posibilidad de que haya un nuevo bombardeo. Y algunos kilómetros más allá, solo un par de kilómetros, yo diría, está acantonada una gran fuerza de blindados. Hoy día estuvimos en la posibilidad de seguir un poco al sur y al menos dar una vuelta, bajar un momento. Y hay blindados, hay tanques, los mercaba, y hay además transportes de tropas. Hay jeeps artillados con una metadera a punto 30. Hay toda una fuerza de combate, además de gigantescos bulldozers preparados para entrar en acción. Bueno, lo que ustedes ven ahí, si no me equivoco, son transportes de tropas blindadas. Estamos viendo tanques ahí, Rafa. Sí, 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 son transportes artillados. Es que el tanque tiene un cañón, una torreta con un cañón. Este tiene solamente ametralladoras, ¿lo ven? Ah, perfecto, sí. Está abierta la escotilla y lleva montada. Entonces, tiene estos radares. Entonces, a ver, cuando lo vean por detrás van a ver que tiene puertas. Tiene puertas que se abren hacia el suelo y de ahí bajan las fuerzas que son transportadas, la infantería que es transportada en ese tipo de vehículos. De esos, de los tanques, probablemente tal, los que tienen la torreta con un cañón, el Merkava, que es un tanque de los cinco mejores del mundo, había muchísimos también y habían gigantescos bulldozers. Estas máquinas que tienen una pala frontal y lo que hacen es ir empujando todos los escombros que hay después de un bombardeo de manera de abrir el paso para estos transportes, para los vehículos artillados y, por supuesto, para los tanques, además de las fuerzas de tierra. Entonces, todo eso está aquí a unos dos, cinco, entre dos y cinco kilómetros porque están distribuidos en dos grupos. Dime, Roberto. Sí, Rafa, tú recién decías que hace pocos minutos se habían lanzado cohetes desde la franja de Gaza hacia el sector donde estás tú y que finalmente tal vez el domo de hierro habría actuado para interceptarlos. Ahora lo que me sorprende a mí es que jamás sigue teniendo la capacidad militar para poder lanzar estos cohetes. ¿Cómo puede ser que Israel no pueda identificar los puntos desde donde son lanzados estos cohetes justamente para evitar que jamás siga atacando a Israel? A ver, hay una explicación. En los últimos años, desde el año 2008 en adelante, Gaza ha sufrido una quincena de operaciones de represalia por lanzamiento de cohetes. Por tanto, Gaza es hoy día, además, una zona llena de túneles, túneles que se usan para infiltrarse en territorio israelí, pero también para mover bajo tierra, algunos hasta 30 metros de profundidad, para mover tropas, para mover pertrechos, para mover armas, para mover municiones, para mover rehenes en un caso como este, y que se arma y desarma con mucha facilidad. Además, los cálculos que decían que se estaban quedando sin cohetes eran al menos un poco optimistas. Recordemos que jamás ha tenido años para preparar esto, años. En 2019, ante la NECET, ante el legislativo, Benjamín Netanyahu defendía su política de darle financiamiento a jamás para dividir a los palestinos y que no hubiera un Estado palestino. Bueno, durante todo ese tiempo jamás se preocupó de mejorar su armamento, mejorar sus túneles, crear divisiones especializadas, como por ejemplo en la construcción y operación de drones, y ahora lo que estamos viendo es el resultado de todo ese tiempo. Por eso es que los bombardeos que se realizan no son suficientes, y es por eso que el gobierno de Israel pretende entrar en una operación militar de infantería, de tanques, de artillería, porque tiene que, primero, barrer con las zonas de lanzamiento de cohetes y después destruir los túneles, porque hay algunas estimaciones que hablan de hasta 500 kilómetros de túneles. Son algunas estimaciones, yo estoy nombrando lo que he visto en medios como BBC Mundo, que correrían en diferentes galerías. Algunos han sido destruidos, otros no. Algunos están parcialmente inutilizados, hay que construir. Entonces, un laberinto de túneles que solo jamás conoce y que están en el subsuelo de la franja de Gaza. Me perdonarán que no me pongo el casco, pero no puedo escuchar si no cuando pasan aviones como ahora, que además podrían ser el preludio de un nuevo bombardeo en la franja de Gaza. Oye, Rafa, es que estamos viendo, estamos pinchando también imágenes de cómo se están posicionando una cantidad de artillería terrestre impresionante sobre, podemos ver ahí, un territorio descampado, donde la verdad es que uno puede contar... Y son imágenes que tú nos mandaste, Rafa, me corroboran aquí en dirección. Son imágenes que, por tanto, tú viste, donde hay un montón, podríamos decir, un montón de movimiento de tanques y de otro tipo también de transporte de guerra terrestre que se está posicionando, y yo no sé si efectivamente están apuntando a territorio de Gaza. Sí, 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 están todos preparados para avanzar hacia Gaza. Hay transporte de tropas, artillería, caballería blindada, hay personal de apoyo. No es uno solo, nosotros vimos tres lugares al borde de esta carretera, dos hacia el lado de allá y uno hacia el lado de acá. No en todos pudimos grabar, pero la cantidad de material bélico, la maquinaria bélica israelí que se está desplegando en torno a Gaza es apoteósica, es apocalíptica, lo cual habla del nivel... Habla del nivel de recursos comprometidos y de la necesidad, que te decía yo, de entrar, barrer todos los escombros, despejar caminos y habilitar terreno para, primero, hacer posiciones, cabezas de puente, y después desplegar tropas que puedan ir batiendo edificio por edificio, en algunos casos, departamento por departamento, buscando los túneles, porque estos túneles no están en la calle, a la vista de todo el mundo, muchos están en casas, habitaciones, en edificaciones, y ahí son los soldados de infantería los que tienen que entrar, descubrir, evitar las trampas cazabobos, evitar las zonas minadas, evitar el enfrentamiento con emboscadas o con francotiradores, descubrir estos pozos y dinamitarlos. Eso es lo que ha hecho Israel en otras ocasiones, pero el costo en vidas, en la vida de efectivos militares, puede ser altísimo. En este momento, además, veo a un colega de la prensa del mundo árabe, que está rezando sus oraciones del mediodía, supongo que es a esta hora. Sí, parece, me corrobora el colega de Al Jazeera, que en inglés, que está rezando. Chilevisión, tell them where are, Chilevisión. She said she needs to know in case you get into trouble. La cónsul pregunta de qué medio somos, así que le acabo de decir que somos de Chilevisión. Oye, Rafa, bueno, tú estás en un lugar, ¿no es cierto?, que desde el primer día, ¿no es cierto?, fue blanco de los ataques de jamás, ¿no es cierto?, a Esquelón, las primeras imágenes que nos llegaron, los primeros días que estuvimos al aire, mostrábamos cómo era bombardeado a Esquelón y cómo en algunos momentos se tenía éxito en estos bombardeos, precisamente en esta ciudad. Aquí estamos viendo las imágenes de Rafa, ¿no es cierto?, de toda esta respuesta en escena que tiene el ejército y la fuerza armada israelí cerca de la frontera con Gaza, ¿no?, ahí mismo para poder ingresar en cualquier minuto inminente, ¿no es cierto?, esta ocupación. Rafa, ¿cuánto presiona, tú que estás allá, tú que estás reporteando esto, ¿cuánto presiona o cuánto genera, no es cierto?, un pequeño espacio para que aún no se entre estos primeros videos que empezó a filtrar jamás de los rehenes? Porque no es casual que ayer hayan empezado a aparecer los primeros videos. Y yo tampoco creo mucho que, no sé, un frente de mal tiempo, un tan nublado y que por eso no ocuparon los días anteriores. Yo creo que estaban esperando un poco, ¿no es cierto?, que ocurriera lo que ayer ocurrió. Entonces, ¿en qué situación está esto ahora? Suena una explosión. Suena una explosión, recién ves que todos están mirando los colegas a ver desde dónde vino. Bueno, suena una explosión, no importa. A ver, es cierto, no es un solo factor el que opera para que esta operación esté siendo retrasada. Son muchos factores que tienen que ver, en algún caso con la meteorología, sí, pero la meteorología por sí sola no es un impedimento para que se realice esta operación militar. La presión diplomática. Mañana llega acá el presidente Joe Biden a hablar con el primer ministro de Benjamin Netanyahu y es evidente que lo va a presionar para la apertura de un corredor humanitario porque con 2.100.000 personas que se asinaban en 360 kilómetros cuadrados, hemos pasado a 2.100.000 personas que se asinan en la mitad de ese territorio, en 180 kilómetros cuadrados. Entonces, tiene que haber un corredor humanitario para que entre agua, alimentos, medicinas, pertrechos, se pueda evacuar a los heridos, se pueda evacuar a los civiles de los hospitales, se pueda hacer entrar energía, se pueda sacar de ahí a los extranjeros. Es bastante evidente que el presidente estadounidense viene a acordar algunos mínimos para dar el apoyo estadounidense o para que Benjamin Netanyahu se ciñe a ciertos mínimos, digamos, durante esta operación que tiene que ver con el respeto a ciertas normas de derecho humanitario, no andar bombardeando civiles, por ejemplo. Y segundo, hay esa presión que hace Jamás, que justo en ese momento saca la carta de los rehenes. Hay 199 rehenes que pueden estar escondidos en los túneles, que pueden estar escondidos en la zona sur de la franja. Entonces, hoy por hoy, otro bombazo, hoy por hoy hay mucho más incentivos en que esa operación militar se detenga a que se inicie. Y de hecho, el propio Netanyahu, Netanyahu, digo, ya ha dicho que esta operación no va a ser tan rápida como se había pensado. Solo, sorry que me interrumpa de cuando en cuando, pero nosotros escuchamos explosiones acá. Sí. Si quieren nos muestra la espalda. Además, escuchamos. O a ver si es que podemos nosotros también. Se escuchan hacia allá. Miren, si no me equivoco allá, donde se ve esa polvareda, también hay estacionados. Y además, ahora está pasando en casa. A ver si no sé si lo escuchan. Rafa, Rafa, en imagen tengo unos escuros. ¿Dónde estamos viendo? Allá al fondo hay más blindados. No sé si lo... Sí, lo estamos viendo. Tiene que esforzar. El zoom de Pedro Lobos tiene que esforzarse al máximo para captarlo. Pero allá, de hecho, hay un blindado. Aquella polvareda que ven al fondo son blindados que se están desplazando en estos momentos. Desde aquí logra apreciarse, aunque con poca nitidez. Se lo estoy mirando ahora a través del visor de la pantalla. Claro, ahí ustedes pueden ver los blindados que se están moviendo. Pero se dimensiona perfectamente el despliegue. Rafa, ¿se puede dimensionar con esa imagen lo que es el despliegue de maquinaria bélica terrestre? ¿No es cierto? Claro. Sí, sí. Déjame decirte una cosa. Ese despliegue que está allá no es el despliegue que nosotros vimos. El que nosotros vimos está bordeando esta carretera hacia el lado, yo diría que divergiendo de aquella zona. Hace una curva y se va hacia el lado de allá. Entonces, ese es otro grupo de blindados que está estacionado esperando que le den el vamos a esta operación militar. No sabría decir de qué son los ruidos, los estallidos que escuchamos. Hay otro más. Hay humo allá al fondo. De aquí lo puedo ver. Hacia allá está la franja de Gaza, ¿no? Hacia tu izquierda. Estamos a... Así, hacia la izquierda está Gaza. A 10 kilómetros más o menos. Entonces, ahora, déjenme mostrarles porque no es fácil, hay que mostrarlo con el trípode porque es una humareda que sale allá. Y que si tú me dices, Roberto, que se está bombardeando la zona sur de la franja de Gaza, yo podría especular o aventurar que hacia allá está la franja de Gaza y la zona sur. Sin embargo, no conozco lo suficiente de la topografía de este lugar como para asegurarlo. Lo que sí, las explosiones se escuchan y el paso de los aviones también. O sea, si yo... Hay aquí un... Una operación de progreso. Claramente todos los blindados apuntan o miran hacia la frontera con Franja de Gaza, ¿no? Seguramente todos los blindados están mirando hacia allá, apuntan hacia allá, están en formación, hacia, ¿no es cierto?, una ocupación inminente cuando se dé la orden. Están ahí esperando, ¿no es cierto?, estas órdenes. El tema es que, claro, es difícil saber qué es lo que suena, qué es lo que explota, porque también el domo discrimina cuando va hacia un lugar, un sitio de liazo, cuando va a un lugar... Ah, pero ahí va un avión, ¿ves? Entonces, sin vivienda o sin persona, deja que el cohete explote, ¿no? Si está en un lugar descampado, no lo intercepta. Entonces puede también ser eso, como también puede ser un bombardeo. ¿Jamás tiene aviones? ¿Tiene flota aérea, Rafa? No, no, no. No hay aeropuerto en casa. Lo Sumo tiene drones, usó algunos de estos drones para destruir uno en Merkava, uno de los tanques durante la operación de infiltración. Lo que tiene son paramotores. Son milicianos, guión, terroristas. Sí, eso se puede hablar de la operación... A ver, el estamento aéreo de esta operación fueron drones... Otro estallido. Las operaciones fueron hechas en parapente y con drones. Pero no tiene aviones, no tiene aeronaves, digamos, en el sentido bélico de la palabra. Rafa. El otro día leí de estos paramotores porque son unos motorcitos que usan algunas naves livianas, algunos aviones livianos, son esos mismos motorcitos que se le ponen los parapentes, se llaman paramotores y son los que ellos utilizaron para el ingreso, ¿no es cierto?, aquel día. Y la verdad es que ese sería como su flota aérea, digamos, por decirlo de alguna forma, bastante pragmático. Rafa, si tú sigues derecho por esa ruta y llegas a la Franca de Gaza, si te subas al auto ahora, ¿cuánto más podrías avanzar antes que te paren ahí los checkpoints que, tengo entendido, ya no dejan acercarse mucho más a la Franca? Cuatro kilómetros. Lo hicimos. Allá fue donde capturamos las imágenes que ustedes estaban mostrando antes de los blindados, de los bulldozers, de los tanques, pero no se nos permite pasar más allá. Hay un bloqueo y todo tránsito hacia, en este caso, Zverot. Zverot, que es la ciudad que está más cercana a la Franca de Gaza, está detenido. Y esa ciudad ha sido, si no, estoy casi seguro, fue totalmente evacuada. De hecho, hay gente en Tel Aviv que está alojado en un hotel que proviene de Zverot. Las imágenes que les mostrábamos ayer de las mujeres y los niños metiéndose en ese lugar blindado, en ese lugar de concreto, son de Zverot. Sí, es bastante lógico que no pueda avanzar más porque de ahí vienen todas las explosiones, ¿no? Claro. O sea, está ahí el punto de control y esta es la zona segura donde está hablando Rafa, porque todas las explosiones vienen de ahí, unos kilómetros más allá, si se siente, se ve el polvo todo. Por lo tanto, es bastante lógico que hasta ahí llegue la... se pueda pasar la prensa. Es que Ashkelon ha sido uno de los flancos débiles que tiene Israel. Recordemos que al día siguiente o subsiguiente del ingreso de Hamas a territorio israelí, fueron bombardeadas un montón de instalaciones del puerto de Ashkelon. Y al parecer, por lo que estamos viendo, todavía es uno de los frentes o de los sectores más débiles y que sigue siendo víctima de ataques con estos cohetes por parte de las fuerzas de Gaza. Rafa Cabá hizo un recorrido justamente en esos kilómetros muy cercanos a la franja de Gaza y cercanos también ahí en el puerto de Ashkelon. Nos vamos a ver y lo comentamos.